El club deportivo Pinzón no dio la sorpresa y volvió a caer derrotado ante el Viso por cero goles a dos. El equipo de Gandarias huele a primera andanita. Por otro lado, La Palma fue capaz de dar la campanada en casa ante uno de los de arriba, el Ciudad de Lucena, con una victoria ante los jordobeses por dos goles a cero, que tras la derrota se hunden a la octava posición. Los onumenses, por el contrario, con estos tres puntos adelantan un par de peldaños en la tabla y dormirán unos días como décimo segundos. Los de Valverde del Camino, que se enfrentaban ante el tercer clasificado, el Jerez, en tierras gaditanas, cayeron estrepitosamente por cinco goles a cero. La Olímpica suma su segunda derrota consecutiva y cae a puestos de defenso. Para finalizar, no se dieron goles en Cartaya este fin de semana. Los rojinegros empataron a cero ante el Jerez Deportivo, cuarto clasificado actualmente, y permanecerán hasta el próximo día 22 en el Ecuador de División de Honor.